¡Largaron el especial Malvinas Argentinas! Rápidamente toma la delantera el número 1 En busca del puntero viene rápido por el centro de la cancha El competidor número 5, muy cerca de este, se viene desempeñando más atrás el 4 Los competidores van dejando entre los primeros metros de carrera El 1 marcando el camino, pequeña ventaja sobre el 5, tercero el 4 Más atrás se viene desempeñando el competidor número 7 Ahora están alcanzando el medio codo, señal de los 700 metros con el 1 Escoltado por el 5, más atrás el 4, abierto el 7, más atrás el 10, el 9 Los competidores ahora se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final Últimos 400 metros de carrera en el hipogromo de las flores Como puntero se viene desempeñando el competidor número 10 por el centro de la cancha Marcando el camino escoltado por el competidor número 4 Por adentro corre el 3, por afuera viene rápido en busca de los punteros El competidor número 7 van a escoltar los últimos metros para el disco En la vanguardia, como puntero el del Marisol El del Marisol el 6-6 con ventaja sobre el 10 y cruzaron el disco El especial Malvinas Argentino y festeja Danielito Rubén ¡Enorme la sonrisa! El clara'ta el 5 lateral El clara es el 5 Sophocitud El castigo del curioso El mic soportado por el camino escoltado por el divisor El 4 Laweza Gracias.